Yo no tengo que perdonar, que se perdone ella misma. Eso no le quita todo lo demás. Alfredo Adame no tiene suficiente. Parece que a él le encanta que su nombre se haga tendencia por todo el internet. Recientemente lo vimos en un contratiempo público, en una calle poniéndosele frente a frente a una pareja. Después pudimos ver cómo le hizo fuertes comentarios a Joana Vega Viestro. Ahora el controvertido actor vuelve a hacer fuertes señalamientos en contra de su ex compañera Andrále Garreta. Tú dijiste el nombre, y ¿sabes qué? Ya me voy. Recientemente el también conductor de televisión de 63 años de edad estuvo como invitado en el programa Es En Serio de Multimedios. Primero que nada, él tocó el tema acerca del contratiempo que tuvo en la calle con un hombre y una mujer. Asimismo, Alfredo Adame estuvo participando en una dinámica de preguntas y respuestas. En el programa leyeron la pregunta que le hizo un usuario de Twitter, la cual dice así. Adame, ¿cuál es la persona más hipócrita que te hayas encontrado en televisión? Me refiero a alguna persona que se haga la buena onda, pero en privado habla mal de todos. Alfredo Adame mencionó que solo diría las iniciales de esa persona. No voy a decir los nombres porque luego ya dan a derechos humanos. Es con A y con L. Para este momento, absolutamente todos y cada uno de nosotros sabíamos a la perfección de quién hablaba Alfredo. Ante esto, los presentadores del show, Adrián Marcelo y Quique rápidamente mencionaron el nombre de Andrea Legarreta. De repente, Alfredo Adame se para del sillón y advierte con que se va a ir del foro. Te voy a decir por qué. Porque ya invocaste a ese ser del mal. Según el conductor de televisión, Andrea Legarreta fue la principal causante de que él saliera del programa Hoy de Televisa. Además, la señala como responsable de que a él lo hayan vetado de la empresa de San Ángel por muchos, muchos años. Tiempo atrás, en otra entrevista, Alfredo Adame se había referido a Andrea de una manera bastante fea. Diciendo esto con sus propias palabras. Por si esto no fuera suficiente, Alfredo Adame también había asegurado que Andrea Legarreta le estaba poniendo el cuerno a su esposo, el cantante Eric Rubín. Con un alto ejecutivo de Televisa. Que por esta razón, Andrea Legarreta tenía tanto poder en la televisora. Yo no tengo que perdonar, que se perdone ella misma. Solo hay uno que perdona, que es el de allá arriba. Dentro del show, es en serio, Alfredo Adame dio a conocer que él sí aceptaría una disculpa por parte de Andrea Legarreta. Sin embargo, afirmó que eso no borraría todo lo que supuestamente le hizo a él en el pasado. No, a mí no me pidas disculpas. A mí nada más dime que no lo vuelves a hacer y se acabó el asunto. Anteriormente, durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la propia Andrea Legarreta dio a conocer que había mantenido una muy buena amistad con Alfredo Adame. Incluso, él fue testigo civil en su boda con Eric Rubín. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.